Un hombre y sus dos hijas resultaron lesionados al impactar la motocicleta en la que viajaban contra un automóvil, cuyo conductor esperó el árbol de las autoridades para que se determinen responsabilidades. El accidente fue durante la tarde de ayer martes, en el cruce de las calles 30 de Septiembre y Juan Pavón, en la colonia Generalísimo Morelos, a donde llegaron los paramédicos de rescate y salvamento para auxiliar a los lesionados, tratándose el señor Carlos G. de 35 años de edad, así como las menores Natalia y Carol G. de 4 y 9 años de edad, todos ellos vecinos del fraccionamiento Puerta Grande, los cuales fueron canalizados a la sala de urgencias del Seguro Social para su atención médica. Elementos de tránsito municipal arribaron al lugar y aseguraron la motocicleta de la marca Yamaha, de color rojo con negro y placa PTST-4V de Michoacán, así como el automóvil Volkswagen tipo Ieta, color rojo con placas de circulación PFY752M de Michoacán.